Personal de investigaciones de la Policía Nacional detuvo a tres personas que se dedicarían a la comercialización de marihuana y PVC en San Martín de Porres. Fueron incautados dos réplicas de arma de fuego. En comunicación con exitosa, el subjefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez Moreno, aclaró que su institución no entrega pruebas moleculares a las clínicas, sino que se encargan de recibir las muestras recogidas y analizarlas. Sí, de repente hay un detalle. Nosotros no entregamos pruebas moleculares a ninguna clínica privada. Los pruebas moleculares que nosotros hemos adquirido a través de los recursos del Estado las usamos nosotros directamente o a través de los laboratorios públicos del Estado, que son los laboratorios de referencia regional. Y son solamente a través de esta red que utilizamos las pruebas moleculares comparadas por el Estado. No entregamos a ninguna clínica privada. El subjefe del Instituto Nacional de Salud lamentó que puede estar generándose una situación de lucro. Lamentamos realmente y rechazamos que se pueda estar generando algún tipo de lucro a partir de actividades o de un servicio que está brindando el servicio de forma gratuita a la población y que permite que nosotros podamos brindar un servicio a la población para cuidar y proteger su salud y además proporcionar información a los decisores para poder orientar la toma de decisiones para el control de esta pandemia. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso solicitará facultades para investigar el caso de las clínicas que cobraron por pruebas moleculares, pese a que el INS las entregó y procesó de manera gratuita. En comunicación con Éxitos, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, no descartó que se cite al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que declare sobre el caso Richard Swin, si el Pleno les otorga facultades para investigar. Precisamente el día de hoy se debe estar, debería estar aprobándose en el Pleno la delegación de facultades de Comisión Investigadora, precisamente para el caso Ricardo Cisneros, Richard Swin. Si de ser aprobado, ya tendríamos las prologanías para incluso entrevistarlo al señor presidente de la República, que prevé a coordinaciones, él indicaría pues dónde lo entrevistamos, si la comisión sería presente, pese a todas las preguntas correspondientes, ya clara, este tema. Hoy fue designado el médico cirujano José Gonzalo Guamán como nuevo director del Hospital Arzobispo Loaiza y se aceptó la renuncia de Juan Enrique Machicado Zúñiga al cargo. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, La Gran Estafa, detectan que clínicas privadas cobran casi 600 soles por pruebas moleculares que el INS les entregó y procesó gratis.